Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando este consultorio médico el día de hoy, pero también saben que es un consultorio jurídico, porque la idea es resolver esas inquietudes que tienen todos ustedes ahí en casita, que nos llamen a través del 268-6033 y podamos hablar con especialistas de los temas que a todos nos interesan, hoy planteamos un tema que seguro les va a gustar y va a suscitar inquietudes, por eso insisto, si tienen alguna pregunta llamen al 268-6033, porque vamos a tocar el tema de la vesícula, este órgano tan importante que tenemos y que tiene ciertas patologías y enfermedades que están asociadas a este órgano, atentos, porque ya mismo iniciamos. El médico que nos acompaña hoy es Alejandro Marín, él es médico cirujano, en este momento trabajando en cuidado crítico por la situación también que vivimos y con él estamos ya mismo aquí, así que bienvenidos, vamos a hacer esta introducción a través de este video y los esperamos para disfrutar esta media hora. La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo, tiene forma de pera y está ubicada bajo el hígado e interviene en la asimilación de alimentos en el organismo. Su función primordial es almacenar bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Hoy ampliamos este tema en Alodoc. Así es, vamos a ampliar este tema en Alodoc esta tarde con el doctor, como les decía, Alejandro Marín Tamayo, cirujano, especialista en cuidado crítico, ha aceptado nuestra invitación. Bienvenido, doctor, a este set. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de estar por acá. Muy bien, hoy vamos a hablar de la vesícula, ese órgano tan importante que tenemos en nuestro organismo. Bueno, ¿por qué no les contamos a las personas que nos ven esta tarde cuál es la importancia de la vesícula? Bueno, pues muy importante para los televidentes que conozcan la patología biliar, como la llamamos así en los términos médicos, la vesícula es una bolsita, esa bolsita que se ve ahí es un órgano de capacitancia, o sea, lo que hace es acumular la bilis para que cuando nosotros nos alimentamos, después de la alimentación, se produzca, las sales biliares salen al intestino y pueda haber una absorción adecuada de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, conclusión, la vesícula lo que hace es tener como un almacenamiento de esa bilis que produce el hígado y esa bolsita, cuando yo como, libera la bilis. Ahí tenemos ese gráfico en pantalla, está rodeado por esos órganos, el hígado, el páncreas, ese conducto biliar, la vesícula biliar. Muy bien, yo quería también que empecemos a hablar un poquito de cuáles son esas patologías asociadas a este órgano. Bueno, esa gráfica es muy interesante porque miren que hay una relación entre el hígado, la vesícula, todo ese conducto verdecito que se ve ahí, el conducto biliar, el páncreas, el intestino. Entonces, son situaciones o son órganos que están muy unidos. Al estar tan unidos, cuando hay inflamación de alguno de ellos, pues se pueden afectar todos, ¿cierto? Entonces, la vesícula biliar, usualmente, como las patologías más frecuentes que tenemos, son la colelitiasis, que son cálculos en la vesícula. Además de la colelitiasis, tenemos la colelitiasis asintomática, la colelitiasis acalculosa, que se puede presentar en pacientes muy enfermos. Y por esos cálculos se pueden presentar otras patologías, como lo son las más frecuentes en nuestro medio, colecistitis, colangitis y pancreatitis. Además, hay otra que no está ahí, que también es importante, que es la coleocolitiasis, que son cuando se tapa ese conducto con cálculos. Y lo llamamos el coleoco, que tiene cálculos, coleocolitiasis. Bueno, esos términos nos suenan, yo seguramente me pongo en el lugar del televidente y dicen, pero ¿de qué estamos hablando? Pero claro, son nombres muy médicos. Vamos a definir cada una, paso a paso, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la colisistitis, que como lo pone el gráfico, es la inflamación de la pared de la vesícula. Ok, entonces la colisistitis es el término que nosotros le damos a la inflamación de la bolsita, llamada vesícula. La vesícula, cuando se inflama, se produce esa patología que ustedes están llamando usualmente. Es una inflamación de la pared, aumenta el diámetro y se pueden producir infecciones asociadas a eso. Usualmente se presenta por cálculos que obstruyen la luz de la vesícula y la vesícula o esa bolsita no puede excretar o sacar la bilis hacia el intestino y entonces ahí es que se inflama. Y eso es lo que llamamos colisistitis, o sea, la inflamación de la bolsa llamada vesícula. Y ya que estamos mencionando los cálculos, contemos también cómo aparecen los cálculos en el organismo, ¿a qué se lo podemos atribuir? Bueno, eso es muy interesante porque hay muchas etiologías de los cálculos. Los cálculos usualmente son cristales o piedras, de hecho hay personas que las guardan después de una cirugía, ¿cierto? Me recuerdo. Sí, algún recuerdo, no recuerdo, no muy agradable, pero bueno. Entonces esas piedritas usualmente en nuestro medio, o sea, dividimos la patología entre los orientales y los occidentales. Eso está muy basado por la dieta. Para nosotros los occidentales lo que más está influido es el colesterol y la mayoría de cálculos son producidos por el colesterol y acumulación de esta sustancia, debido a grasa, el gran consumo pues como de carne, de proteína y de grasas pues saturadas. Muy bien, seguimos entonces con la colangitis. Perfecto, muy bien, la colangitis está perfecto. La colangitis es la inflamación de todos esos conducticos verdes que vemos, con el conducto biliar que puede estar inflamado, desde los conductos del hígado hasta el conducto colédoco, que es el que se comunica con el intestino, con el duodeno. Cualquier inflamación en esos conductos es lo que llamamos colangitis. Es tal vez una de las más graves de las tres, es una urgencia, al paciente hay que llevarlo rápidamente a cirugía o hacerle un procedimiento que se llama CPRE, CPRE, pues no les voy a hablar mucho, es como una endoscopia donde yo tengo que cortar y sacar los cálculos que están obstruyendo para mantener limpia y permeable y esa bilis que se acumuló no se infecte porque puede llevar a la muerte de un paciente. De hecho puede causar una sepsis de origen biliar que es una catástrofe en la medicina y en la cirugía. ¿Y qué sintomatología acompaña por ejemplo esta patología en particular? Perfecto, entonces la colesistitis usualmente se asocia con dolor, dolor y malestar. Esa colesistitis usualmente es el dolor después de que yo como y como comidas copiosas o grasosas voy a sentir un dolor aquí en el lado derecho en lo que llamamos hipocondrio, pero que la gente entiende como la zona del hígado. Entonces aquí en el lado derecho es un dolor muy agudo que la gente llama cólico, pero es un cólico biliar, o sea es un dolor que va y viene, pero usualmente se aumenta con el consumo de grasas. La colangitis ya está asociado a ese mismo dolor, pero el paciente se pone amarillo, amarillo lo que nosotros llamamos ictericia, pues en el argot médico, pero que normalmente es la verse amarillo, el color amarillento. ¿Pero la piel o también por ejemplo los ojos? Lo que pasa es que primero se ponen los ojos blancos, los ojos como son tan blancos es lo primero que nos vemos amarillo, pero usualmente se puede poner icterico todo el paciente amarillo. Y la otra que es como la triada que llamamos, es la fiebre, entonces cuando aparecen esos tres signos, fiebre, el paciente se pone amarillo, y dolor en el hipocondrio derecho o en esta zona derecha, hablamos de que el paciente tiene un riesgo de tener colangitis y hay que hacerle estudios para eso. Muy bien, hablemos ahora entonces de la pancreatitis, que tampoco es cualquier cosa la pancreatitis. No, la pancreatitis es una de las enfermedades más temidas por nosotros los cirujanos y los médicos porque puede simular un abdomen agudo, cuando yo te digo abdomen agudo es cuando un médico se enfrenta a un paciente que tiene un dolor abdominal tan severo que lo tengo que resolver llevándolo al quirófano, abriendo el abdomen pues para ponerlo en términos más simples y resolviendo esa patología. La pancreatitis puede simular una patología quirúrgica, pero usualmente la pancreatitis no es quirúrgica. ¿Cuál es el problema? Entonces el páncreas que ustedes ven ahí, ese órgano amarillo que está ahí en relación al intestino y al hígado, se inflama porque se empiezan a acumular las sustancias que el páncreas produce. El páncreas produce unas sustancias que ayudan a desintegrar las proteínas y los alimentos para también la digestión, entonces el páncreas se empieza a autolesionar, y cuando se autolesiona el páncreas, entonces se produce la pancreatitis, que es la inflamación, que en fases muy severas puede llevar al paciente a estar en una unidad de cuidados intensivos, hay complicaciones como el sangrado, las infecciones, que van a requerir manejos como drenajes, tomografías, manejos quirúrgicos y ese tipo de cosas. Y en cuanto a los síntomas, ahora hablábamos un poquito de los síntomas de la colangitis, en la pancreatitis, ¿qué vamos a encontrar particularmente? La pancreatitis tiene un síntoma cardinal, cuando yo me refiero a síntomas me refiero a lo que siente el paciente, cuando me refiero a signos es lo que yo como médico puedo ver, entonces el síntoma más importante es el vómito, son pacientes que le llegan a usted al servicio de urgencias o al consultorio, doctor, he vomitado 20 veces hoy, o sea, es vómito, 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 usualmente ese vómito se acompaña de malestar, dolor abdominal, puede estar acompañado de fiebre o no dependiendo del momento de la pancreatitis, pero es como el signo más importante, dolor abdominal con múltiples episodios de vómito. Muy bien, hoy estamos hablando de la vesícula, como les decíamos, un órgano muy importante en el organismo, que controla también como muchas funciones, y pues describíamos algunas de las patologías más importantes, al principio nos decías que hay una adicional a estas tres. Sí, hay una, sí Sandra, hay una que es la coledocolitiasis, cuando uno menciona estos términos, hasta cuando uno está estudiando medicina se confunde, no es pues que sea, la coledocolitiasis, como les decía, ese tubito verde que conecta la vesícula con el intestino, y el hígado se llama coléuco, cuando ese coléuco se tapa, hay cálculos en el interior, se puede producir una obstrucción, se llama coledocolitiasis, usualmente cuando hay coledocolitiasis el paciente tiene dolor y también se pone amarillo, pero no hay fiebre, cuando aparece la fiebre es porque esa coledocolitiasis o esa obstrucción nos produjo una colangitis, entonces la coledocolitiasis es como un paso antes de la colangitis. Muy bien, las enfermedades asociadas con la vesícula también pueden contener ciertas patologías, pueden ser malignas y benignas, hablemos un poquito de eso. Bueno, a ver, con la vesícula hay una cuestión muy interesante, usualmente cuando uno tiene que operar o intervenir la vesícula biliar, uno opera por patologías benignas, ¿cierto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque el tumor de vesícula es un tumor relativamente difícil de encontrar, por eso cuando a una persona le dicen que tiene cáncer de vesícula, le dicen que es un cáncer que es de muy mal pronóstico, que le va a ir muy mal, porque no se diagnostica tempranamente, o sea, no hay ayudas diagnósticas para eso, usualmente uno saca la vesícula y encuentra que tenía un tumor, entonces ya tiene que avanzar en otro tipo de cirugía con otro tipo de especialista, un cirujano como yo, pero que además estudió patología biliar y tiene como un trasegar más importante. Entonces, la patología benigna, pues ya lo que hemos hablado, y la maligna, lo que hemos hablado más como en relación a que es un poco incidental, y a veces lo encontramos sin quererla buscar. Muy bien, hoy hablamos de la vesícula con el doctor Alejandro Marín, ya saben que las líneas están abiertas, el 268-6033, por si tienen alguna inquietud, y también pueden comentar en redes, arroba tmdgm con el numeral alodoc. Vamos a hacer una pausa, y ya regresamos para seguir ampliando este tema. Estás viendo Alodoc. Seguimos disfrutando la tarde, aquí en Alodoc, estaba hablando precisamente con el doctor, y él dice que este espacio de Telemedellín es maravilloso, y yo le digo, sí, es delicioso estar aquí, trabajamos con mucho gusto, y pues sobre todo llevándoles estos temas de interés. Nuestros televidentes conectados con nosotros, precisamente vamos a saludar a Patricia Betancur, ella nos llama del Carmen de Viboral. ¿Cómo estás? Bienvenida Alodoc. Gracias, buenas tardes, igual para ustedes un gusto estar aquí, y poder salir de duda con un inconveniente que tengo en la vesícula, entonces me pareció interesante que el doctor me diera como un concepto. Perfecto, ¿cuál es su pregunta Patricia? Mira, a mí me hicieron una ecografía de abdomen superior, porque creían que eran los riñones, pero resulta que en esta ecografía me salió, voy a leerle al doctor textual, sí, la vesícula se encuentra distendida, de paredes delgadas, y con murfi, ecográfico negativo. En esta se identifican múltiples cálculos intravesiculares, el mayor mide 7 milímetros. A mí me vendió, o sea, esto se va para operación, yo, el doctor creo que me llamaba mañana, pero entonces yo quiero saber doctor otro concepto, si es la vesícula, yo debo esperar que me dé un cólico y que me operen, o yo ya el doctor me debe solucionar antes de. Muy bien, Patricia, gracias por estar con nosotros esta tarde, en Alodoc. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Esperar una urgencia? ¿Planificar la cirugía? ¿Qué le podemos decir a Patricia? Una muy buena pregunta, y es una de las, digamos, las situaciones más frecuentes a las que nos enfrentamos en el consultorio, con este tipo de pacientes. A doña Patricia, que esté tranquila, primero, que lo que se le encontró fue colelitiasis, o sea, tiene cálculos dentro de la vesícula. Lo que entiendo es que ella ha tenido dolor, que entiendo que ha tenido dolor abdominal, porque pensaron que de pronto tenía cálculos en los riñones, o algún otro tipo de dolor. Entonces, si ella tiene dolor abdominal, el momento de la cirugía es ahora, hay que operarla de manera electiva, no es una urgencia, simplemente lo que hacemos es programarle la cirugía, su cirujano le debe programar, le debe explicar cómo es el procedimiento, los riesgos y los beneficios de dicho procedimiento, la deben enviar donde el anestesiólogo, el anestesiólogo debe explicarle también los riesgos y los beneficios de la anestesia, y se hace un procedimiento en el cual ella ingresa, una o dos horas antes de la cirugía, se le hace todo el manejo quirúrgico, y si le va muy bien, ese mismo día se va para su casa, lo que llamamos cirugía ambulatoria, en algunas instituciones las dejamos una noche más, para controlar el dolor, pero lo ideal es que espere la llamada de su médico, pero que no debe esperar un cólico, si tiene cálculos en la vesícula y ya tiene síntomas, lo mejor es operarla. Muy bien, vamos con más preguntas, precisamente nos dejaron esta, que vamos a ver en pantalla, referente a la cirugía, ¿es cierto que este es un órgano no vital, se puede vivir sin vesícula? Bueno, sí, también es una muy buena pregunta Sandra, cuando hablo de órganos vitales y no vitales, pues entenderíamos, yo creo que todo el mundo entiende, que vivir sin cerebro es imposible, vivir sin corazón es imposible, de hecho el riñón, llamándolo no vital, pues es un órgano de pronto no vital, pero muy importante, porque uno puede vivir sin un riñón, por ejemplo, pero con la vesícula, efectivamente es un órgano no vital, ¿qué quiere decir? Si a mí me sacan la vesícula, yo no voy a tener ningún problema, para tener una vida normal, de pronto voy a tener algún trastorno de la alimentación, que lo podemos conversar más tarde, pero básicamente yo puedo vivir sin vesícula, y hay indicaciones claras para sacar la vesícula, ¿por ejemplo? Por ejemplo, lo que nos contaba doña Patricia, tiene cálculos en la vesícula, una coletiasis, ¿cierto? que es sintomática, por ejemplo, ahorita que hace poco de la NASA, pues tuvimos un viaje, y entonces están los astronautas y eso, cuando un astronauta va a viajar, usualmente sacamos vesícula y apéndice, para evitar que les dé una coleta, o les instito, y eso les hacen chequeos, que no vayan a tener una inflamación de la vesícula en el espacio, y no sea posible, pues ante una urgencia, poderlo manejar, los pacientes que van a ir, los que están trabajando, digamos, en submarinos, o sea, suenan como cosas muy de película, pero en la vida real, en la vida real pasa con los marines, los marines se llevan a cirugía, cuando van a estar mucho tiempo sumergidos, para hacer ese tipo de procedimientos, porque son órganos no vitales, pero que en cualquier momento se pueden inflamar, y tener una complicación. ¿Y qué cuidados entonces debe tener una persona, una vez la han operado de la vesícula? Porque si bien no es un órgano no vital, si está ahí, pues también cumple una función. Claro que sí. Lo habíamos mencionado, que la función es como almacenar esa bilis, para que luego se expulse al intestino, o se excrete al intestino, y haya una muy buena absorción de los alimentos. Entonces, ahí que es lo importante, no sólo después de la cirugía, antes, para evitar nosotros que nos den patologías de la vesícula, la dieta, ¿sí? Entonces, cuidado con las grasas, lo que a uno le dicen, no es sólo el colesterol y los infartos, también hay otras patologías, entonces el consumo alto de colesterol, puede causar cálculos en la vesícula, y esos cálculos en la vesícula, por mucho tiempo, pueden llevar a patologías malignas, como cáncer de vesícula. Entonces, ¿qué le puede pasar a una persona, que operamos de la vesícula? Puede quedar con unos trastornos digestivos, puede quedar con episodios de diarrea, posterior a los alimentos, cuando come alimentos grasosos, porque va a tener unos episodios de mala absorción, porque no va a tener la suficiente bilis, por un tiempo, mientras el cuerpo se adapta, mientras la bilis se excreta. Pero digamos que eso sería algo temporal, o ya la persona tiene que convivir con este tipo de cosas. es algo temporal, el cuerpo se adapta, como pasa en casi todas las situaciones de vida, como cuando uno pierde un órgano, un dedo, una vez, hay adaptación. Claro, se adapta, pero también tenemos que ayudarle. Claro, entonces la dieta se hace un poco más estricta, claro, entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de lácteos, de grasa, y ese tipo de cosas. Precisamente, ya que estamos hablando de alimentación, vamos a conversar un poquito acerca de eso, porque me parece importante. Una persona, cuando uno tiene problemas de vesícula, pues debe llevar también unos buenos hábitos saludables. Cuando lo tiene, cuando tiene esos problemas, y termina siendo operado, de pronto hay algunos alimentos, que puede consumir, que no, hablemos de eso. Bueno, a ver, básicamente estamos hablando del consumo alto de grasas, ¿cierto? El consumo alto de grasas nos puede ocasionar esa producción de cálculos, entonces hablando como de las grasas saturadas, el consumo de carne, y ese tipo de cosas. Pero sí es importante decir que yo no te puedo decir que hay alimentos claros, o que hay una sustancia clara, o unos vegetales, o algo que evite eso, no, no es que hay una droga mágica, un medicamento mágico, una dieta mágica, no, simplemente también hay algo genético, hay personas que tienen predisposición también a tener cálculos en la vesícula. Digamos que la dieta sana, como en la mayoría de las veces, frutas, vegetales, buen consumo de agua, la fibra, evitar el exceso de consumo de grasa, evitar el exceso de consumo de carne, todo ese tipo de cosas, en un equilibrio, esto es equilibrio, siempre tenemos que tener un equilibrio. Y estás diciendo una cosa bien interesante, hay personas que tienen predisposición, ¿cómo sabemos que tenemos predisposición? Una persona que haya sufrido de cálculos, que le hayan superado, le hayan extraído los cálculos, no sé, ¿puede repetir? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante, Sandra, porque cuando sacamos la vesícula, nosotros sacamos toda la bolsita, de pronto eso no había quedado muy claro, nosotros no sacamos los cálculos, sino que sacamos, extraemos toda la vesícula, la resecamos del hígado, pues, con técnica quirúrgica y con mucho cuidado, sale la vesícula completa con los cálculos, o sea, que teóricamente a ti no te puede volver a dar cálculos en la vesícula, pero hay personas que sí hacen cálculos en esos conductos que les explicaba, que están dentro del hígado, que ya son otro tipo de hepatoliteasis, otro tipo de patología, porque tienen una tendencia a producir cálculos, en esos pacientes utilizamos unos medicamentos, usualmente se los remitimos al hepatólogo o al cirujano hepático, para que tomen otras conductas diferentes a eso. Bueno, yo quiero que nos dejes hoy una recomendación, Alejandra, a todas las personas que nos ven, sobre todo enfocado a la pregunta que nos hacía Patricia hace un momento, frente a los temas de la vesícula, no esperar a que nos dé un cólico, quiero también saber si esto se opera de urgencia, o siempre se tiene que planificar la cirugía. Listo, bueno, muy bien, esa parte la voy a dividir en dos, uno que es la invitación a mis colegas médicos cirujanos, otra que es a los pacientes, a los colegas, a los médicos, a los cirujanos y a los médicos en general, que tengan cuidado con la vesícula, porque los pacientes consultan por un dolor abdominal, lo que hacemos por ende es mandar un examen, usualmente mandamos una ecografía y se encuentra un calculito en la vesícula, entonces el médico le dice a la paciente, si vio, esa es la causa del dolor, hay que sacarle la vesícula, o sea, la pobre vesícula termina tachada por allá como en la época de la Inquisición, es la bruja de los órganos, entonces todo se lo achacan a la pobre vesícula, como pasa en algunos otros órganos, como la tiroides, en fin, entonces con esto de la vesícula hay que tener cuidado, mirar si el paciente realmente sí tiene un dolor asociado, y si yo voy a operar a mi paciente por dolor, tengo que explicarle que yo no le puedo garantizar 100% que esos dolores, que le estamos diciendo que son por la enfermedad de la vesícula, se le vayan a desaparecer, entonces eso como explicado hacia el médico, y hacia el paciente, cuando usted tenga dolor abdominal, ¿cierto?, usualmente asociado a la alimentación, episodios de vómito, ese dolor sea muy en el lado derecho, consultar tempranamente, si se ve amarillo, ¿cierto?, así no tenga fiebre ni dolor, consultar tempranamente, y tomar las medidas de alimentación claras que les estaba explicando, una dieta bien equilibrada. Bueno, yo creo que ha quedado claro el tema de la vesícula, esta tarde tratamos de abarcar las patologías más frecuentes, asociadas con este órgano, y como también debemos cuidarnos en la alimentación, y todo alrededor, precisamente de la vesícula, agradecer al doctor Alejandro por estar con nosotros esta tarde, pero antes de despedirlo, yo quiero, no puedo dejarte de ir, sobre todo porque trabajas en un sector, en este momento estás trabajando en cuidado crítico, con este tema de COVID-19, dar un mensaje a la gente que nos ve, en esa línea, porque estamos hablando siempre de COVID-19, pero hoy creo que tenemos que hacer esa precisión. No, pues muy bueno Sandra, y que hagamos esa invitación, y a las personas que nos están viendo, y que nos acompañan, yo se lo digo a todo el mundo, a mis pacientes, se lo digo a los familiares de los pacientes que tenemos en cuidado intensivo, se lo digo a mis colegas, en general, usted se está arriesgando, entonces con el COVID hay una cosa, usted no sabe qué espectro le va a tocar de la enfermedad, si le va a tocar la parte más benigna, donde le va a dar una gripa o no le va a dar nada, o un dolor de cabeza y ya, o le va a tocar la parte más grave, donde vas a terminar en una unidad de cuidados intensivos, hospitalizado con un tubo en tu boca para poder respirar, entonces esa es la invitación, esto es como tirar una moneda al aire, un caray y sello, usted no sabe qué lado le va a caer, entonces no se arriesgue, entonces cuídese, use el tapabocas, mantenga la distancia, como la tenemos en este momento, entonces mantenga la distancia, evite los lugares aglomerados, lleve su alcohol, sus equipos para protección, su limpieza, y no piense solo en usted, piense en el otro, porque usted puede ser una arma biológica para la otra persona, para su familia y para las personas del entorno. Claro, cuidarnos y cuidar al otro. Doctor Alejandro Marín, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, Sandra, encantado, me gustó mucho, muy feliz aquí el entorno y la gente del canal muy formal, muy contento de estar por acá. Seguramente vamos a tener oportunidad de tenerte por aquí en otra ocasión, para seguir ampliando temas médicos de interés para todos nuestros televidentes, recuerden, todo va a estar bien, es el mensaje que queremos dar desde Telemedellín, un abrazo, nos vemos mañana, cinco y media, en Aloroc. ¡Gracias! ¡Gracias!